La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, Frédéric Bacherón, encabezaron la firma de la Declaración por Tlaxcala para la Salvaguarda, Protección y Conservación del Exconvento de San Francisco y de la Ciudad de Tlaxcala, las cuales forman parte de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Unesco. En el evento que se realizó en el patio central de Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo ratificó su voluntad y responsabilidad para preservar el patrimonio cultural del Estado, pues señaló que con este acontecimiento se concluye un trabajo que inició hace varios años. Como gobernadora de este Estado, junto con los tres poderes de gobierno, estaremos comprometidos para servir a Tlaxcala todos los días, amarla desde lo más profundo, pero desde luego conservar y mantener estos edificios que son la historia de este Estado que nos lo ha dado todo. La firma entre el Gobierno del Estado, la Organización Internacional ICOMOS y los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes busca fortalecer las acciones y trabajos para la conservación del conjunto conventual franciscano y de las más de 12 hectáreas de la denominada Zona de Amortiguamiento de la Ciudad de Tlaxcala, que contiene 122 inmuebles en 33 manzanas, además de monumentos históricos, los cuales están contemplados dentro de la Declaratoria de la UNESCO. Asimismo, se signó el convenio marco para la edición del libro de texto gratuito Protección del Patrimonio Cultural de Tlaxcala entre la Secretaría de Educación Pública del Estado y la UNESCO, el cual estará dirigido a estudiantes y docentes de cuarto año de primaria con el propósito de fomentar el cuidado del patrimonio de los tlaxcaltecas entre los estudiantes de primaria. Hoy estaremos fortaleciendo el libro de texto, más bien construyendo el libro de texto de cuarto año para fomentar en nuestros niños el amor a sus edificios, a sus monumentos, a su historia. En su oportunidad, el representante de la UNESCO en México, Frédéric Becherón, destacó que con estas acciones se abre un camino que garantiza la salvaguarda del patrimonio cultural. A la luz del valor patrimonial del imponente conjunto conventual de Tlaxcala, este reconocimiento propicia una oportunidad para dar a conocer la relevancia de la lista de patrimonio mundial, pero sobre todo de asentar la importancia de las medidas preventivas para garantizar la integridad patrimonial. En este sentido, vemos como con beneplácito la firma con el Gobierno del Estado del Acuerdo de Cooperación para la edición del libro de texto gratuito para niños y niñas jóvenes sobre la protección del patrimonio de Tlaxcala. Qué importante que sean justamente las niñas y los niños que sean los guardianes de nuestra memoria, de nuestro futuro. El representante de la UNESCO confió que el conjunto conventual será un referente de buena gestión, además de un modelo de armonía entre la protección del bien y la vida cotidiana que lo rodea. En este sentido, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, afirmó que Tlaxcala es el epicentro cultural de México, pues es el espacio con la mayor riqueza cultural, histórica y política en el país. Me voy a permitir entregarle a la gobernadora y que tiene, por supuesto, la firma de la directora general de la UNESCO, Odré Azulé. Entonces, gobernadora, vamos a hacer entrega con lo que se acredita que se extiende el bien denominado primeros conventos del siglo XVI a las faldas del Popocatépetl a este conjunto de San Francisco en Tlaxcala. En su intervención, el presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Saúl Alcántara Onofre, destacó la importancia de respetar la naturaleza y el espacio vivo como parte del patrimonio histórico. Enhorabuena, señora gobernadora, señores y señoras, niños, a disfrutar de este gran paisaje porque la declaratoria lo que hace es, la declaratoria de Tlaxcala garantiza trasladar el mensaje cultural de este conjunto catedralicio a las futuras generaciones. En su oportunidad, el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velásquez, y la directora de Limba, Lucina Jiménez López, coincidieron en que la declaratoria abona un desarrollo sustentable del patrimonio. Tras la firma de la declaratoria, la gobernadora, acompañada por el representante de la Unesco y de funcionarios federales y estatales, recorrieron el centro histórico para apreciar parte de la superficie que resguarda esta declaratoria de la Unesco. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.